¿Cómo estás? Y encantados de tenerte aquí ya conectado. Yo les vuelvo a presentar el espacio. En este caso, el conversatorio aquí que nos reúne se llama Desarmando Fanatismos, Diálogos Improbables sobre la Verdad y Paz. Y, como he mencionado anteriormente, pues es un espacio que pretende abrir un espacio de diálogo, de reflexión en torno al impacto de los fanatismos y el peligro de la verdad unidimensional o una historia única, ¿no? En este caso, pues, para la construcción de paz en escenarios de posacuerdo. Y, pues, hoy contamos con la presencia de Víctor de Currea, médico, trabajador humanitario, profesor universitario, antiguo profe vivo en la Javeriana, periodista independiente y escritor. Muchísimas gracias por su acompañamiento, Víctor. ¿Cómo va todo? ¿Nos saluda desde qué parte de Colombia en este momento? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Saludos a Doris, al compañero Nico y a todas las personas que nos acompañan. Perdonen que hemos tenido algunos problemas de la tecnología siempre. Estoy ahora mismo por Cartago, después de reunirnos a hablar con la primera línea, con el alcalde, de ver un diálogo improbable en la práctica. Es decir, de ver cómo la gente decía, no, es que esos vándalos no se pueden reunir con los alcaldes y sí se pueden y se pueden hacer cosas. Así que el diálogo sí es probable. Buenísimo. Y pues dando inicio a este espacio que nos convoca, la garantía de no repetición de las tragedias humanas vinculada a la realidad de los conflictos armados y no armados requieren de un profundo análisis colectivo sobre las causas ideológicas que generan la violencia y de esos dilemas morales que rodean estos procesos. Y ahí surge la necesidad de reflexión en torno a los fanatismos, a los fanatismos actuales. ¿Y qué entendemos por fanatismos? ¿Qué es eso? A veces se puede asociar con radicalización, con intransigencia, con intolerancia, incluso hasta con falta de humor se asocian. Entonces, para dar inicio a este espacio, Víctor, de una vez pasaría a preguntarte cuáles son aquellos rasgos característicos del fanatismo, qué caracteriza esas actitudes, esos comportamientos que quieren fanáticos y si de pronto existen razones en el comportamiento humano que pueden dar explicaciones en torno a la emergencia del fanatismo mismo. Y pensando no solo en el fanatismo ahora en el contexto colombiano, sino a nivel global, en diferentes latitudes, en las que digamos que es un fenómeno recurrente. A ver, yo creo que fundamentalmente lo que preocuparía sería el cómo entendemos eso desde parte de la naturaleza humana. Entonces, lo grave, lo que yo veo terriblemente preocupante es que unas personas renuncian casi que a su capacidad de ser agentes de crítica, de ser agentes de reflexión, de ser agentes de pensamiento para hundirse única y exclusivamente en una lógica, que es la lógica del dogma. El dogma implica un acto de fe, el dogma implica la convicción de poseer la verdad, el dogma implica una supuesta superioridad moral con relación a los otros, el dogma implica un nombramiento de la capacidad de descartar al otro como interlocutor. No acompañado de la violencia. O sea, quiero decir, no todo dogmatismo lleva a la violencia. Puede ser que lleva a la violencia cultural, vale, pero no necesariamente a la violencia directa. Ni toda violencia directa está acompañada de dogmatismo. ¿Podríamos decirle acaso a la resistencia francesa frente al fascismo que era dogmática? Pues no. Podemos decirle a ciertos dogmatismos que no utilizan las armas, que son menos dogmatismos porque optan por caminos o prácticas pacifistas, pues tampoco. Yo no creo que eso esté asociado. Y lo otro es el concepto de radicalidad. Creo que la radicalidad es ir al raíz de las cosas. Hay cosas en la esquina radical. Yo soy radical en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Soy radical. Entonces, y aparece un tercer elemento para el debate, que es la tolerancia. ¿La pregunta es todo es tolerable? Pues no. Yo creo que hay cosas que no se pueden tolerar. El fascismo no se puede tolerar. El racismo no se puede tolerar. Ahí hay una cantidad de expresiones. Entonces, en aras de la democracia, podemos tolerar todo. El debate creo que hay que plantearlo en esos términos. Por un lado, el debate del fanatismo, el debate de la radicalidad y el debate de la tolerancia. Ahora, lo que sí es común a estas expresiones, por supuesto, es que son ambivalentes en el centro, polivalentes, pero que además que se usan como arma arrojadiza. Entonces, Alejandra, si tú eres de los míos, entonces yo digo que tú eres tolerante. Pero otro dirá que tú eres fanática. Entonces, caemos en un terreno parecido al de la palabra, pues el que no está de acuerdo conmigo, flexibilización en las categorías de dogmático, de tolerante o de radical de acuerdo a los intereses de la agenda. Pero yo lo que quiero que nos quedemos es con la idea de que el fanatismo no es propiedad de los violentos, pero ojo, tampoco es propiedad de la derecha. O sea, uno ve fanatismos en todos los lados. Y yo creo que el problema es, ¿puedo yo ser fanático? Claro. Y la invitación al debate es, ¿hasta qué punto yo soy fanático? Vale, Víctor. Muy interesante. Nos quedamos con los primeros puntos con los que nos quedamos en esta conversación. Asociar un poco el fanatismo a esta lógica de dogma, pero se diferencia del radicalismo. Y también hace un intervención muy interesante, es decir, toca desprenderlo de la tolerancia. No todo es tolerable, pero eso no significa que al ser fanático, de una vez se traduce en violencia, sino que existen diferentes expresiones y que no es solo de un grupo, sino creo que valdría la pena explorar un poco más ese componente de la construcción del otro. Porque al hablar de fanatismo, hablamos de identidades sociales. Entonces, del nosotros y del otro. Y del otro que de alguna forma lo concibo, lo construyo excluyente. Y de alguna forma, no es solo una exclusión que diferencia, sino es una exclusión que también se espera o se expira a suprimir. Y ahí yo quisiera profundizar y preguntar, ¿en qué momento es este fanatismo, este dogmatismo, de alguna forma? Y como esta visión mesiánica que tiene el fanatismo, se traduce en violencia. ¿Qué elementos pueden llegar a desencadenar ya el uso de la violencia? Lo que pasa es que, volvemos a lo inicial, y es que no todo fanatismo lleva necesariamente a la violencia. Bueno, si metemos violencia cultural, sí. Y en eso, Doris, que nos acompaña, pues, es experta. Pero no toda violencia es fanática. ¿A mí qué me preocupa? Me preocupa que a veces aparece un discurso en el cual estamos satanizando la violencia. Y lo repito, ¿qué hacemos frente al fascismo? ¿Qué hacemos frente al genocidio en Ruanda? ¿Qué hacemos frente al genocidio en Darfur? ¿Qué hacemos frente al avance del fascismo en Europa del Este, en la Segunda Guerra Mundial? Y yo creo que ahí la discusión trasciende, Alejandra, en el sentido de que ese paralelismo per se ya tiene un sesgo. Claro, pero eso es parte del debate. Yo lo que creo que también tiene que ver es con la disponibilidad de los medios y de las armas. Ya aceptando tu pregunta como sin los matices que le hice. Y es que cuando esos fanáticos acceden a medios que les hagan posible esa violencia, pues, se establece. Recordemos la Radio Mil Colinas en Ruanda. Sí, en Ruanda. La Radio Mil Colinas en Ruanda desarrolla todo un discurso fanático de negación del otro, de superioridad moral de los tutus. Y a partir de, una vez se tiene consolidado eso, entonces es muy fácil. Se tiene los interhamwe, que son los grupos encargados, y luego pasar a la acción violenta del genocidio. Algo así sucede en el fascismo. Fíjate que se hace toda una discusión de superioridad moral de los judíos, de los nazis contra los judíos, contra los negros, no se plantean contra los judíos, contra los negros, contra los homosexuales, contra los gitanos. Y una vez se crean las ECS y se crea una campaña de desprestigio y de política, pues es muy fácil abrazar. En Colombia se hace algo similar. En Colombia se plantea, entonces, que los de la Unión Patriótica todos son de las FARC y son terroristas, que los líderes sociales son... O sea, se crea un imaginario y luego se puede actuar. Pero se da como la negación del otro. Ahora, hay fanatismos, por ejemplo, hay fanatismos religiosos como el sionismo en Israel, que lleva a la negación por completo del palestino, de la palestina, de la comunidad palestina, del derecho internacional y aplasta allí. Pero claro, ese dogmatismo del sionismo también se alimenta de que fueron víctimas del holocausto. Entonces, hay víctimas a las que no les puede decir nada. No les puede contradecir porque es que yo fui víctima. Y eso no es cierto. En democracia yo puedo defender mis ideas y yo puedo criticar a la persona que sea. Pero nosotros encontramos sismos en Colombia a los que no se les puede decir nada porque somos víctimas. Entonces, muy complicado porque eso raya en formas fanáticas, en comportamientos colectivos de destrucción del otro. Eso de quemar brujas en la edad media tiene mucho de eso. Fíjese que a las mujeres las ponían. Entonces, hay un discurso fanático de que usted es la mala. Hay un discurso de que usted hace brujerías. No hay ninguna prueba. No hay respeto a la presunción de inocencia máximo en el medioevo. No hay derecho a contradecir, a dar contraargumentos. Y a partir de que todo está montado, entonces lo que sigue ahí inmediatamente es otro sobre la escena que es terriblemente peligroso, que es el de quemar a la gente viva. Entonces, cuando ya logramos todas las cosas, saltamos a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es muy fácil. Es culpar, generar un ritual y matar a la persona. La pregunta mía es, ¿hasta qué punto en otros ismos hacemos lo mismo? ¿Hasta qué punto en la izquierda se hace lo mismo? Y eso no es criticable porque sea de la izquierda o de la derecha. Es criticable porque es inhumano. Yo no puedo negarle a alguien la libertad de expresión. Yo no puedo negarle a alguien el derecho a la libre movilidad. Yo no puedo negarle a alguien su identidad, su realización humana, sobre la base de unismo, que es lo terriblemente peligroso. Creo que es muy interesante lo que menciona Víctor, especialmente si también nos preguntamos en qué dimensiones del conflicto colombiano se ha expresado el fanatismo ideológico y político, ¿no? Y tal vez también si lo aterrizamos a propósito de las discusiones en torno a los fanatismos, al contexto actual del país, ¿no? En torno también a la movilización masiva de la ciudadanía y también, por otro lado, lo que ha sido esta respuesta represiva del Estado. No sé, ¿qué podrías tal vez comentar desde ese lugar, Víctor? A propósito de este lugar que también todos compartimos, ¿no? Sí, mire, cuando se crean... Bueno, parte del ejercicio del fanatismo tiene que ver con la creación de una categoría. Entonces yo me invento la categoría, Nico, de que todos los de barba son ladrones. Yo no necesito comprobarlo. Ya no tengo resuelto. Ya tengo un dogma. Todos los negros son perezosos. Todos los colombianos venden droga. Todos los españoles son sucios. Todos los rusos son mafiosos. Ya, no tengo ningún... Entonces no tengo que justificar absolutamente nada. En Colombia, ¿qué se observa? Todos los que participan en las marchas son vándalos. Todos los que participan en las marchas son vándalos. Y todos los vándalos son terroristas. Ya, no hay que discutir absolutamente nada más. Pero ese debate yo lo he tenido con todos los sismos. Y es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque una vez tú creas una iglesia, y aquí lo digo en el sentido metafórico de la palabra, un... Recuerdo, por ejemplo, el Partido Comunista Alemán tenía una frase que decía, un cántico, y era un cántico de la juventud comunista que decía, el partido, el partido, el partido siempre tiene la razón. Si el partido ya tiene la razón, no hay nada que discutir. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un... Y ahí voy a meterme con temas muy delicados. Por ejemplo, el indigenismo. Entonces, cuando a mí me dicen, es que los hermanos de la Sierra Nevada son los hermanos mayores, no, perdón. Yo a nadie le voy a decir menor, pero yo tampoco soy menor ante nadie. O no me echen el cuento entonces de que no puedo criticar la medicina tradicional indígena porque eso es sagrado y milenario, perdón. Pero eso es un ismo. Y esos ismos son fanáticos, donde no se puede discutir absolutamente nada. Es decir, si estamos discutiendo los dos, Nicolás, y tú ya tienes la condena en mi contra, ¿a qué hemos de discutir? ¿Cuántas prácticas del estalinismo, otro ismo, fueron terribles? Al poeta Mayakovsky, por ejemplo, le dijeron, o usted le canta loas a Stalin como si hizo Neruda, o le canta oas a Stalin. Y Mayakovsky prefirió el suicidio. Es decir, esto nos ha acompañado la historia de la humanidad. Y así lo hemos visto. Yo, la construcción, por ejemplo, me explicaban en Hungría alguna vez cómo la discusión entre burgués y proletario. Si un burgués atropella con un carro a un obrero en un accidente, en un accidente, tiene una pena. Pero si un obrero atropellaba con un carro al burgués, tenía otra pena. Perdónenme, yo respondo por lo que yo he hecho. No, pero es que ese burgués representa los miles de años de explotación. A ver, la responsabilidad penal es individual. Pero creo que hay unas cargas muy grandes en eso. Y yo creo que el debate se tiene que dar en eso. Cuando el uribismo sale a decir no estaban cogiendo café, ya está haciendo una sentencia. Los muchachos de los falsos positivos no son inocentes. Estaban cometiendo un delito, que es la conclusión que uno deriva de la frase, no estaban cogiendo café. Ergo, ya los podemos condenar. Ergo, todo lo que se haga en su contra está bien. Te doy otro ejemplo. Hace dos días salió un video en el paro donde en la ciudad de Tunja cogen a una persona transexual y la revientan a palos entre la policía y unos taxistas. Dicen los tweets, eso no se puede comprobar, pues sí se puede comprobar, pero no por Twitter, que aparentemente esta persona agredió con puñal a uno de los taxistas. Vale, el taxista tiene derecho a la legítima defensa, pero estoy hablando de una persona que está en cuclillas en el piso y le están moliendo a palos policías y taxistas. Y sale un abogado a decir es que él atacó. Perdónenme, pero la defensa y la legítima defensa tienen un límite. Y luego dice no, es que él perdió sus derechos. Eso es parte del fascismo que nos puebla en Colombia. Por eso a nadie le importó cuando hubo una revuelta carcelaria hace más de un año en la modelo en Bogotá que dejó más de 20 muertos porque los presos se van a salir, mátenlos, no tienen más derechos. Es decir, una vez que usted está condenado, ya pierde el derecho a la salud, a la educación, a la dignidad, a todo. Por eso las cárceles nuestras funcionan como funcionan. Por eso el proceso de resocialización es un fracaso de entrada. Nadie se va a resocializar en un ambiente tan vulgar como el que tenemos. Entonces, a partir de ahí yo veo que no es posible avanzar en un debate diferente porque ese debate implica que nos preguntemos algunas cosas y esas cosas la gente no se las quiere preguntar. Por ejemplo, ¿la presunción de inocencia existe? Por ejemplo, ¿el debido proceso existe? Por ejemplo, ¿podemos actuar de una manera que no sea en colectivo? Y ahí hay que darnos debates grandes. Cuando a uno le dicen... Yo recuerdo una vez un debate con mi querido Camilo Castellanos, que en paz descanse, fue muy bonito que me invitó. Y yo les decía, no, pero es que aquí parece que son... En mi caso, yo no soy negro, no soy blanco, tampoco soy indígena, no soy campesino, mis padres lo eran, soy heterosexual, no soy LGTBI, no soy mujer para ser parte de los grupos feministas. Entonces, no tengo derechos. Y este es otro problema de los sismos que se plantea. Y es, perdónenme, yo como individuo no tengo derecho a plantear cosas. Entonces, yo quiero hacer un llamado a los compañeros de izquierda, de los sectores populares, alternativos, progresistas, y es si podemos discutir sobre la base de la realidad. En estos días tenía otro debate, fue muy curioso, me invitaba a un sindicato a hablar sobre el paro. La discusión fue muy agradable y yo dije que la clase obrera no era vanguardia en este paro. Y dos compañeros sindicalistas furiosos. Porque es que el dogma de fe dice que la clase obrera es la vanguardia. Sí, pero ese dogma de fe me lleva al fanatismo. La verdad, la realidad es que quienes están en la calle son los muchachos. Quienes están frenteando son jóvenes, no son obreros. No nos digamos mentiras. Pero eso les parece ya una ruptura con el acto de fe. Entonces, quiero llamar la atención sobre ese tipo de argumentaciones, esa forma de ver el debate y entonces subyace el fanatismo. El fanatismo no es solamente en el uribismo. El fanatismo también se ve en sectores petristas, por ejemplo. Yo voy a votar por Petro, pero yo no soy petrista. En el sentido del petrismo, el ismo que defiende todo de manera dogmática. No, yo a eso me rehuso como individuo. Entonces, creo que una de las curas para los ismos es la reivindicación de la persona como persona, punto. Sin más apellidos. Y, por tanto, como agente que hace parte del debate político, del debate público. Claro, y creo que también eso nos pone también en un lugar para pensar qué pasa cuando empezamos siquiera tal vez a sospechar o a reconocer aquellos fanatismos de los que participamos o esos ismos que terminamos interiorizados. Pero no solo eso, sino también, ¿será que es suficiente tal vez para empezar a entablar una suerte de conversación, una suerte de intercambio saludable, por así decirlo, sin que tengamos que estar tan lanzados como a estos sadismos muchas veces, ¿no? Y la pregunta es... Es curioso, ¿me llevas? Dale, dale, dale. Sí, ¿no? Y la pregunta entonces es cómo son estos reconocimientos de lo que somos en esencia, ¿no? También viene como con este gran desafío de qué somos fanáticos, ¿no? Y de qué somos ismos y de qué participamos. ¿Será que es suficiente? Por lo menos sería un primer paso. Fíjate que estuve en el Congreso de Víctimas para de cara al proceso de paz con las FARC que hubo en Cali, 1.800 víctimas. Y allí había una cosa muy curiosa, Nicolás, y era quién es víctima. Y entonces yo empecé a usar una figura que puede ser criticable y es el egoísmo de la victimización. Entonces, como tú eres de los míos, Nicolás, y a ti te afectó mi enemigo, entonces tú eres víctima. El otro no lo sé. Y eso se observaba claramente en Cali. Y eran las víctimas de FARC y las víctimas del MOVICE. Y no, 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 el único criminal es el Estado. No, 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 el único criminal es las FARC. Y me dice, hombre, de verdad, de verdad podemos pensarnos eso por un momento y eso lleva a un encerramiento del diálogo. Yo sí creo que el diálogo entre fanáticos es casi imposible. Por ejemplo, con gente del Estado Islámico es imposible. Con sionistas, eso es imposible. Y no porque uno no tenga voluntad, es porque hay actos de fe intocables. Es decir, yo hablo contigo, Nicolás, y yo creo que yo soy mejor persona que tú. Pues ya no hay un diálogo posible porque yo no te reconozco como agente de diálogo. Y eso es una cosa preocupante. Pero fíjate que hay que nombrar unos delegados, creo que eran 60, 64, no me acuerdo, para que fueran de estas víctimas hablar como las FARC en Cuba. Entonces empieza este debate, no, 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 la víctima tiene que ir representando las regiones, que el Caribe, que el Amazonas, que la... No, 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 no. Las víctimas tienen que ir de acuerdo a la victimización, las del secuestro, las de minas antipersonas, las de desplazamiento. No, 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 no. Según el actor que causó el daño, las víctimas de los paras, las víctimas de la guerrilla, las víctimas del Estado. No, no, no. Según el sector social al que pertenezca, las víctimas de negritudes, las víctimas de las mujeres, las víctimas de los campesinos. Bueno, ¿quién es más víctima que el otro? Y eso es un problema. Fíjense cómo ahí, pero creo, y aquí voy a hacer que Doris no vuelva a invitar nunca, no mentira, estoy bromeando, y es cómo no se puede tocar, por ejemplo, el enfoque diferencial. En estos días tenía un debate sobre, vi un debate abierto sobre servicio militar obligatorio y negritudes. También he visto debates sobre servicio militar obligatorio y campesinos, servicio militar obligatorio e indígenas. El debate no es desde esos grupos, es sobre el servicio militar obligatorio, punto. Pero yo reconozco las particularidades de los debates, pero parece que nos atrincheramos en unos nichos que se vuelven dogmáticos. Yo no puedo criticar el indigenismo, yo no puedo criticar el... Hombre, por favor. Entonces, ahí ya me convierto yo en uribista porque parece que es así. Entonces, se construyen unos patrones de formulación y la pregunta, Nicolás, que tú hacías, bueno, y es que mi ismo es menos dogmático y esto lo dejo como una pregunta. Mi ismo sale a condenar y a quemar brujas y esas sí son las brujas malas, pero cuando me queman las mías son las brujas buenas y eso es... Creo que es terriblemente... Terriblemente complicado si lo planteamos de esa manera. Ay, Víctor, yo creo que la universidad ha tocado un punto muy interesante. Primero, pues esta reflexión que esperamos que la audiencia que nos está viendo en este momento empiece a pensar un poco de cuáles son nuestros sismos y cómo nos relacionamos con el mundo a partir de esos sismos. y si de pronto esos sismos nos llegan a pensar que estamos en una suerte de superioridad moral sobre los demás, pero creo que también resalta la emergencia o un poco de silencios, como a partir de estas categorizaciones que se hacen desde los sismos y desde el lenguaje que se utiliza, porque el mismo lenguaje presenta esta exclusión. Entonces, pensamos un poco como en diadas, como en pares que consideramos totalmente opuestos. Entonces, no hay una conexión y a partir de eso empezamos a generar silencio. Silencio es porque si una persona no se asemeja totalmente a esa categoría que he creado en mi imaginario colectivo, pues esa persona es rechazable o es una bruja mala, retomando esos términos. Y traigo a colación, por ejemplo, un ejercicio de una tesis doctoral muy interesante de Claske-Dickterna en Francia y era cómo emergieron varios silencios en el aftermath, como después de los ataques a Charlie Hebdo en 2015. Entonces, hay una gran población francesa que es también musulmana, pero fueron totalmente silenciados, porque si hay alguien que no es Jessy Shafley, entonces no entra en consonancia con la construcción de nosotros que sería la nación francesa y bueno, es todo un debate interesante, pero entonces estos silencios que surgen y retomando la experiencia que usted nos acaba de contar, que puede que cada quien se posiciona desde una perspectiva política, de género, de clase, de origen, de historia familiar, pero cómo al no igualarse totalmente en esa categorización que se genera desde el Istmo, de una vez se levantan barreras o muros y que invitan al rechazo a la segregación y en casos a la violencia, pero también, digamos, pensando un poco en lo que también se ha mencionado, al comienzo se habló de pronto de diálogos probables, de diálogos que sí se pudieron lograr en cartaz, y ahora estamos de pronto con algunos diálogos que siguen siendo improbables entre fanáticos, y lo que ocurre es que, claro, los seres humanos tendemos a conversar y debatir con quienes piensan y se sienten de forma parecida a nosotros, como en una cámara de eco constante y vivimos convenciendo a los convencidos, prácticamente, y en un contexto como el colombiano, yo creo que también tendemos a compartimentalizar ese diálogo y seguir con esos diálogos entre los similares, entre el que piensa de la misma forma, y pensamos que ahí es donde se encuentra esa capacidad constructiva y transformadora, pero en qué momento damos este primer paso e invitamos a una transformación en la que esta actividad colectiva o incluso individual, no se limita a seguir convenciendo a los convencidos, sino empezar a convencer a los no convencidos sin querer imponer un convencimiento total, ¿no? Y sin ver al otro como un enemigo, entonces, ahí pensaría como estos diálogos entre improbables, ahí, soltando la pregunta, ¿podrían ayudar? Sí, pensaba en un poema de Jorge Luis Borges que dice la luna es no hay una sola forma que sepa que su forma es rara, realmente empieza diciendo la luna ignora que es la luna ni siquiera sabe la luna ignora que es se me olvidó Borges, pero bueno, no hay una sola cosa que sepa que su forma es rara, yo me miro al espejo y mi nariz la encuentro normal, normal, ojo a la palabra que estoy usando, lo normal, la pregunta mía es los fanáticos y las fanáticas, porque aquí voy a usar la palabra, parece que a veces uno dice lo de los y las se utiliza en positivo, pero puedo decir yo los y las policías del ESMAD, o lo que nos interesa es colocar en la discusión de los y las solo en adjetivos calificativos positivos, o queremos que se reconozca a la mujer en todos los ámbitos de la vida, como agente social y político con toda su naturaleza humana, buena y mala, o solamente puedo decir las lideresas y los líderes, pero no puedo decir los policías y las policías, ya me desvié para otro tema, pero a lo que quiero decir es cuando uno dice nosotros, nosotras estamos en algo, podemos asumir por un momento que tenemos un discurso que nuestra nariz es anormal, vuelvo a la idea del espejo, porque es que si ya mi nariz es normal y la tuya, Alejandra, y la de Nicolás son anormales y la mía es normal, ya no hay debate posible, yo ya tengo el veredicto hecho y ese es uno de los primeros problemas de los dogmas y luego es que hay cartillas y libros que lo justifican, fíjate que a veces salen a discutir con uno y le dicen, no profesor, es que de acuerdo al autor, no, 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 no me hable del autor, Alejandra, ¿tú qué piensas? ¿La vida qué te dice? Porque de autores hay para citar a favor y en contra, seguro que te puedo citar ya mismo textos de Freud sobre el dogmatismo o antifroidiano sobre el dogmatismo, pero realmente el problema es un problema de autores la vida se nos ha vuelto se nos ha vuelto un problema de autores y eso porque tiene que ver con el fanatismo porque el fanatismo del estado islámico radica en el Corán y el radicalismo del sionismo radica en la Torah y el radicalismo de las cruzadas y de la inquisición radican en la Biblia decía el profesor Olivier Rua lo importante no es lo que el Corán dice sino lo que la gente cree que dice el Corán lo mismo pasa con los autores el problema ya no es que dice Marx sino lo que la gente quiere que dice Marx y a partir de ello puedo hacer un discurso Alejandra, Nicolás y Doris para destrozarlos a ustedes pero a ver el problema es la vida real entonces a mí me llama mucho la atención como en la academia hay unos dogmatismos que se basan en autores sagrados es que Amartya Sen dijo o Rawls dijo a ver Rawls y Amartya Sen se la pasaron peleando toda la vida entonces la pregunta mía es hay un libro sagrado hay un texto sagrado y parte de destruir al otro o a la otra viene de eso es que según la teoría y bueno y qué dice la vida qué dice la vida real y yo creo que hay un problema la academia es profundamente fanática es profundamente dogmático pero además tiene rituales y eso es otro de los aspectos del fanatismo Alejandra y es que tenemos unas ritualidades por ejemplo escribimos un paper y tiene que llevar subtítulos pies de página en inglés en tal universidad y eso es lo que hace válido te voy a dar un ejemplo que me pasa yo soy muy folclórico para hablar pero creo que hay que hablarle a los seres humanos y así hay que hablar uno habla como cuando está en el comedor de la casa publiqué un libro escribí un libro sobre los kurdos después de estar allí y hacer 200 como 200 entrevistas con pies de página y todo de las entrevistas y una editorial muy prestigiosa de cuyo nombre no quiero acordarme me dijo no se lo publicamos porque no hay citas académicas en el libro a ver es un libro periodístico hecho con dos meses recorriendo Turquía Irak y Siria y me dicen que eso no es suficiente ¿qué es lo suficiente? ¿qué es lo válido? ¿qué es lo correcto? pues para un fanático del islam no es válido ni siquiera el Corán es el Corán que él interpreta y para un fanático del estalinismo no es Marx porque el Marx joven no aparece es el Marx que él leyó para un univista ¿qué es lo válido? es lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez así se haya contradecido no importa para un fanático de la norma el problema es y los conozco ¿cierto? que uno dice una masacre sí pero es el artículo 27 del código no, no, no estoy hablando de una masacre o sea mataron unas personas unos seres humanos con sueños y quieren responder a través del código penal la idea de la paz con legalidad del gobierno colombiano es querer construir la paz desde un derecho que es absolutamente torpe porque la paz no es solo un derecho la paz es un ejercicio político si la paz fuera un asunto solo jurídico pues se resolvería en los tribunales pero en afán de juridificar la vida entonces esa masacre no es si hay una masacre le contestan con un código penal como algunos religiosos le contestan con un fragmento de la Biblia no, la Biblia también hay que leerla como cosa viva entonces fíjate que tenemos unas personas poseedoras de una verdad una superioridad moral una pureza única que desde ahí se pueden dedicar a condenar al que quieren pero además que tienen unos rituales pero además que ejercen la justicia pero además que tienen los libros sagrados pero además que pueden decir quién es el puro y quién es el impuro y que leen esos libros sagrados como a ellos les conviene a partir de ahí pues ya la conclusión puede ser violenta o excluyente o una violencia más cultural y menos directa pero están ahí dispuestos a quemar brujas sin problema totalmente de acuerdo Víctor y de pronto creo que ahí hay un penta al fanatismo nos surge como la pregunta de bueno y dónde queda la curiosidad y también cómo el diálogo con el otro a pesar de que piense diferente a mí al contrario puede ayudar a fortalecer esas convicciones que tenemos porque claro digo me cubro ante mi dogma y esta es la verdad absoluta pero no estoy dispuesto a poner a prueba esa convicción que tengo y dialogar con el otro porque es que como el otro no sabe el otro la otra no sabe entonces no no hay razón para entrar en diálogo pero creo que hay hay un elemento clave y es de pronto cómo incentivar un poco más un ejercicio de curiosidad si se quiere y de no sé de poner a prueba también esas mismas convicciones de dejar de convencer a los convencidos y decir venga si yo si esto es lo que yo creo y lo creo por tales y tales razones pues tengamos un diálogo y debatamos y puede que no lleguemos a las mismas conclusiones puede que sigamos pensando de forma distinta pero de alguna forma ambas visiones se fortalecen al ponerse en diálogo claro pero al ponerse en diálogo sí pero también ambas posiciones se pueden fortalecer en lo negativo es decir usted es un ampón yo no soy ampón si ve y además los ampones lo niegan ya se acabó el debate usted es un ampón porque es colombiano y vende droga hombre hay colombianos que venden droga o sea que se lo acepta ese tipo de lógicas que acabo de hacer de una manera muy simplista y ridícula es el debate que uno tiene con los fanáticos es imposible porque ya tienen unas esa es la otra entonces unas categorías formuladas cuando yo ya tengo una categoría es decir yo creo que Alejandra tú te acuerdas en las clases mías de oriente medio y de conflictos una de las preguntas más recorridas y yo sé que están bien intencionadas no hay no había maldad había un deseo de saber pero una una de las figuras las preguntas más comunes en las clases es la siguiente profe ¿cuáles son los buenos? claro hay un afán de que me diga cuáles son los buenos ergo los otros son los malos por ejemplo el conflicto de Siria que creo que yo conozco que he entrevistado gente que entré a Siria durante la guerra cuatro veces que creo que no 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 estoy tan lejano de la verdad que fui respetuoso de las víctimas que estuve con los diferentes actores armados con el ejército libre sirio estuve con los kurdos me dice una no entonces la izquierda le decía la izquierda y algunos de la izquierda para ser justo algunos sectores de la izquierda le dicen a uno no Víctor usted la lectura que hace Siria es incorrecta entonces yo pregunto perdona tú qué fuentes tienes o cuántos sirios conoces o sirias o cuántas veces ha ido o cuántas palabras en árabe o por lo menos sabes cuál es la capital de Siria y le dicen a uno no sabemos eso pero el presidente Bachar al-Assad es bueno porque habla mal de Estados Unidos y esto es lo que hace el dogmático también si tú estás de acuerdo conmigo eres el bueno si estás en contra conmigo o me criticas ya eres el malo basta que me critiques te doy un ejemplo en estos días criticaba cosas del señor Uribe que me bloqueó en Twitter y claro toda la andanada de este es un terrorista del ELN que se atrinchera en las universidades bla 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 pero también critiqué un comportamiento incorrecto de Petro dentro del respeto porque si siguen mi Twitter yo soy tajante pero no utilizo ni groserías ni descalifico a la persona en cuanto a persona y entonces inmediatamente me escalí cayó un sector del petrismo a darme palo el mismo Petro respondió colocando un video tratando de dar explicaciones dentro de una discusión saludable listo no hay ningún problema pues entonces como yo no estoy 99% solo estoy 97% de acuerdo contigo Alejandra entonces ya soy un enemigo porque no estoy de acuerdo con el 100% de tus tesis y eso es parte del dogmático el dogmático acepta solo aquellos puros y ahora viene una cosa bien interesante Alejandra y es que entre las brujas que queman y el dogmático que quema hay una franja de moderados que no quiere importunar al inquisidor que no quiere abrir el debate porque es cómodo es más tranquilo y quemen a la bruja y eso lo vemos nadie salió a defender al poeta Mayakovsky cuando Stalin decide arrinconarlo y él opta por el suicidio no lo va a hacer entonces fíjense como finalmente hay unas y hay una cosa de los colombianos terrible 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 y es ese ese impulso visceral que alimenta el ego que alimenta el ismo pero que nos permite somos humanos todos los humanos tenemos sesgos egos traiciones esqueletos en el closet todos así que no no nos vengamos a dar de puros pero es esto y es que una norma universal y aquí habría que citar a Rawls por citar alguno debería ser válido para todos es decir Alejandra si tú haces algo mal lo haces pero ese mal no depende de que seas mujer o latina o extranjera o socióloga o médica porque eres humana y esa es la naturaleza humana no voy a condenar y en estos días se daba el debate sobre Claudia López en Bogotá hombre Claudia la está embarrando yo estuve en el terreno frente al secretario Luis Ernesto Gómez cuando fui respetuoso amando poder con las comunidades en el sitio que se conoce como un portal de la resistencia eso es un facto discutamos de las realidades no inmediatamente usted critica a Claudia usted es un extremista o usted defiende a Claudia usted es un tibio pero el paro también ha mostrado la desnudez del sistema neoliberal ha mostrado la brutalidad de la policía ha mostrado lo injusto del sistema económico colombiano y el sistema impositivo pero también ha mostrado una cantidad de ismos guardados y de dobles morales la senadora Juanita Gobertus fueron de la que salieron a condenar a Santrich sin debido proceso usted no puede entrar aquí al parlamento pero cuando se dice algo de Fajardo entonces no cuidado Fajardo tiene derecho al debido proceso igualito que Santrich eso tan sencillo tuvimos una discusión fraterna en un grupo de WhatsApp al respecto es parte de esos ismos es decir el ismo tampoco es prioridad de los extremos como se dice en Colombia cosa que yo no lo digo con ironía yo no acepto esa categoría de extremos pero es que el centro también es dogmático o sea los pacifistas también pueden ser dogmáticos cuando dicen no la paz por la paz bueno yo no sé yo tengo mis dudas pienso que si el frente patriótico ruandés no hubiera tomado las armas para echar a los genocidas no hubiera quedado un tutsi vivo lo criticamos o la resistencia francesa o italiana o incluso alemana frente al fascismo el pacifismo puede ser un absoluto bueno eso es parte del debate pero no me lo coloquen como un dogma ni tampoco me digan que el pacifista entonces es moralmente superior no mano yo creo que que allá hay una equivocación grande víctor hay varios puntos puntos a resaltar y tomar en cuenta un poco del espacio primero la emergencia de esta categoría de rituales los fanatistas tienen rituales tienen una un espíritu si se quiere de justicia o de imponer una justicia una verdad absoluta se ciñen bajo libros sagrados y estos textos pueden ser textos escritos textos audiovisuales textos en diferentes formatos que siguen reproducen y de alguna forma siguen alimentando un ejercicio si se quiere de educación política de estos seguidores de los sismos y de alguna forma esta insistencia en diferentes casos a partir de de las categorizaciones como absolutas da cuenta de una serie de atajos mentales el fanatismo usa atajos mentales con los cuales genera genera unas conexiones unos vínculos entre diferentes temas y categoriza a la persona entonces si su muerte apoya a este político o apoya a este otro de una vez termina categorizado como rojo como azul etcétera y de diferentes maneras y creo que uno de los temas que también surgen a la hora de hablar de fanatismo es cómo se relaciona ese fanático con el tema de la verdad porque claro vengo con una sola con mi verdad con la verdad de mi libro de mi texto de mi creencia de mi convicción pero entonces esa verdad cómo interactúa con la evidencia que existe y creo que es algo que usted trabaja en uno de los textos del fanático pueden encontrar en la página de Víctor de Correa Lugo y es también esta resistencia a dialogar con la evidencia con lo que existe y cómo establecemos una verdad desde la convicción y en un escenario ¿es posible? ¿cómo Víctor? no, no, no es posible que ahora las personas que nos están acompañando como son personas progresistas cercanas a la paz o a modelos alternativos o gente de izquierda se moleste y diga hombre pero usted solo la gente le ha dado palo a la izquierda sí, pero es que no creo que Álvaro Uribe Vélez me esté escuchando ni Paloma Valencia creo que esta reflexión es para nosotros sobre el fanatismo el fanatismo los demás no lo vamos a resolver acá podemos estudiarlo analizarlo pero no lo vamos a resolver acá y el de nosotros de pronto por lo menos empezamos a dar algunos pasos para avanzar en ese desmonte de las propuestas fanáticas se me olvidó lo que iba a decir pero lo que yo creo que sí es esencial es entender que una de las cosas que hace el fanático es la construcción de categorías una vez tenemos una categoría esa es innegociable es una premisa sagrado y lo otro es que a partir de ahí tratamos de explicar todo el mundo hay un ismo que no se dice realmente como ismo al que alguna gente lo menciona como posmodernismo realmente se dice posmodernidad pero bueno vamos a utilizarlo como ismo la posmodernidad como un ismo si todo vale pues nada vale si no hay discursos universales como decía Liotar si no hay metadiscursos pues primero hay que votar a la basura ya de entrada a los derechos humanos conceptualmente hablando los derechos humanos no pueden defenderse de la posmodernidad porque son un metalinguaje es un metadiscurso y no hay categorías universales los derechos precisamente llaman la declaración universal de derechos humanos y los posmodernos se amparan en lo local entonces cuando uno está planteado en lo local no hay nada que hacer entonces los posmodernos tienen ahí hay un grave problema y es que presentan a los que creemos en la modernidad y en la ciencia como dogmáticos no es que yo tengo que aceptar que hay una sola ciencia no pero que hay varias miradas entonces el tema el tema es la verdad podría uno decir a las víctimas de Soacha a las mamás de los falsos positivos que que no que lo que pasa es que hay varias verdades le decimos a las víctimas de las violaciones en Liberia que no que lo más sexual es que hay varias verdades le decimos a las personas decapitadas en Colombia asesinadas durante el paro violentadas por el Estado que no lo que pasa es que hay múltiples verdades es curioso y todo eso hace parte del mismo paquete que es que renunciamos a la lógica en la izquierda yo no sé en qué momento la ciencia era revolucionaria el pensamiento científico era revolucionario ahora se volvió reaccionario entonces hay un apego a la New Age a la posmodernidad los terraplanistas los antivacunas la teoría de la conspiración aunque la realidad nos muestra otra cosa entonces fíjate que esa lógica la hemos pagado no solamente cuando estudiamos Oriente Medio donde nos dicen cuáles son los buenos y cuáles son los malos sino también en la pandemia entonces todo es culpa del imperialismo yanqui no, también hemos cometido perdón en el caso venezolano todo es culpa del imperialismo yanqui no, en Venezuela también se ha cometido errores por parte de los olivarianos no nos digamos mentiras y en la pandemia pero es que las transnacionales farmacéuticas yo sé que las transnacionales farmacéuticas son un asco vale pero los antibióticos funcionan y las vacunas funcionan entonces uno encuentra unos dogmáticos que rechazan la vacuna que rechazan pues que la tierra es plana que hay múltiples verdades que ya hay una medicina milenaria para tratar una enfermedad que apareció hace un año pero cuando uno plantea el debate entonces le dicen no, no, no es que la ciencia es dogmática no, lo que pasa es que yo no voy a renunciar y hay radicalidades ir a la raíz yo no le voy a acusar a una mujer cuyo hijo fue capturado por el ejército desaparecido y luego aparece asesinado como un falso positivo decirle no señora lo que pasa es que usted está siendo dogmática usted tiene que ver otras realidades a ver perdónenme perdónenme entonces cómo construimos verdad si no nos ponemos de acuerdo en que pueden haber unos criterios universales de verdad cómo podemos construir verdad si no estamos de acuerdo en un debido proceso en un pensamiento lógico en un pensamiento racional desde la posmodernidad no se puede y desde los sismos tampoco en la medida en que ese sismo plantee por ejemplo como el sionismo el judío siempre es víctima y somos el pueblo elegido pues ya no hay discusión posible si usted es el pueblo elegido incluso el principio universal universal de igualdad no es posible con los sionistas porque si usted es el pueblo elegido usted no puede decir no es que somos iguales pero yo soy más igual que usted si usted es elegido no somos iguales y si todos somos elegidos pues no habría ninguno elegido son cosas elementales de A más B igual a C y no que la vida tiene complejidades podemos colocar todas las complejidades y los matices que uno quiera pero si la verdad es un asunto posmoderno relativo circunstancial pues muy complicado construir un diálogo hacia la verdad de un conflicto armado no estoy diciendo que haya una única verdad dogmática no no estoy diciendo que hayan interpretaciones de los hechos que son válidas que haya versiones de los hechos los puede haber pero de ahí a decir que la verdad es que hay varias verdades pues yo creo que eso es insostenible y ese problema que tiene la sociedad colombiana muy premoderna frente a las vacunas frente a la ciencia frente a la violencia paramilitar frente a las evidencias de corrupción pues es el mismo patrón que utiliza que es lo que diga Uribe que si uno piensa de una manera premoderna una sociedad premoderna se porta premoderna frente a todo el mundo no solamente frente a los a las vacunas frente a la paz frente a la verdad frente a la modernidad frente a la ciencia frente a las víctimas se porta de manera más o menos homogénea y esa manera más o menos homogénea es negar la realidad negar la ciencia negar la verdad y hacerle un culto a lo premoderno a lo chamánico a lo mágico y por supuesto a las calumnias de las mentiras Víctora y yo creo que llegamos a un punto muy importante al hablar de la verdad también a uno de los retos que afronta el actual proceso transicional en Colombia estamos en el posacuerdo y digamos algunos de los retos que afrontan entidades por ejemplo como la comisión de la verdad en este interés de reconocer que hay unos hechos que ocurrieron con unos implicados en unos lugares con unos patrones y unas técnicas particulares en las cuales se dieron esos hechos pero también como recogemos diferentes testimonios que nos permitan reconstruir esos hechos e igual brindar y entregar una verdad una verdad que en ocasiones puede estar cargada de muchas expectativas ¿no? y que en ocasiones puede coincidir o no con lo que se espera desde esas expectativas pero que invita a un diálogo una reflexión y también a un ejercicio colectivo ya si se quiere desde toda desde toda la ciudadanía para para construir una apuesta digamos desde esas incertidumbres que los fanatismos defienden ¿en qué sentido? el fanatismo se alimenta del miedo y de esa incertidumbre que genera ese miedo y cómo a partir de esas incertidumbres podemos caminar si se quiere caminos conjuntos y acá llega una de las preguntas que nos hacen desde el público que dice ¿cómo construir verdades ante estructuras e instituciones que están desprestigiadas de forma tan evidente? entonces si una de las barreras para empezar diálogos y estas construcciones conjuntas es la confianza ¿qué ocurre además en un contexto en que existen estructuras que generan promueven esa desconfianza? a ver varias cosas lo primero es la necesidad de que el diálogo sea democrático es decir si yo ya tengo la verdad por eso la academia tiene problemas para ser democrática en el sentido de que ya hay unas vacas sagradas a las que no se les puede decir nada y poseen la verdad o cuando lo descartan uno diciendo no, no, no es que usted no ha leído el último libro de Pepito Pérez me da igual lo que diga eso si yo presumo la ignorancia del otro que es un pésimo error o asumo de que ese campesino o esa campesina de Boyacá no tiene nada que enseñarme o de Tunaco pues ya no hay posibilidad de un diálogo democrático si yo tengo media hora y el otro tiene dos minutos no hay un diálogo democrático si yo presumo que yo soy puro y me coloco como un juez ante el tribunal por encima y el otro es el acusado pues ahí no hay un diálogo democrático primera cosa que hay que resolver y segundo la naturaleza de las instituciones es una naturaleza política no jurídica y como decía Weber citando un autor pues lo cito ¿por qué? porque lo dijo primero que yo entonces no es por citar a Weber para descrestar sino porque él lo dijo y es respetar los derechos de autor la política no es de ángeles la política es una cosa perversa es una cosa de demonios pero dentro de esa política hay unas fuerzas reales la pregunta es ¿estamos preparados para el debate político? ¿estamos preparados para el debate político frente a una un contradictor que quiere negar la verdad? frente a una institucionalidad que como la persona que formuló ahí bien lo dice no le interesa la verdad por ejemplo ahora una defensoría del pueblo que no que no defiende una procuraduría que no procura una contraloría que no controla lo que tenemos es un estado cooptado en una formación cuasi fascista y esto no es mentira la acumulación de poder autoritario por parte del uribismo en Colombia es brutal donde la defensoría yo estaba haciendo un análisis sobre los ataques a la misión médica en el conflicto en el paro nacional y la defensoría estaba haciendo otro igual pero la defensoría pedía datos solo de afectaciones ambulancias en bloqueo o sea aquí han atacado han usado ambulancias para llevar perfechos del ESMAD aquí han atacado personal de salud aquí han golpeado enfermeros aquí han detenido heridos aquí han buscado historias clínicas en hospitales todo eso ha pasado en Colombia y no lo único que le importa a la defensoría era demostrar que los vándalos del bloqueo afectan la salud en Colombia claro la procuraduría también está que persigue a los alcaldes o gobernadores que apoyen las marchas porque eso sí es participar en política lo otro no entonces ese tipo de cosas de una institucionalidad perversa ahora vuelvo al ejemplo de la medicina ¿es la aspirina buena? sí funciona muy bien está comprobado por estudios de miles de miles de personas pero la valla si la valla es una porquería es una transnacional pues claro ahora el problema es echar botar el agua de la bañera con tu niño entonces porque la valla es mala la aspirina es mala o somos un poquito dialécticos para distinguir entonces si somos un poquito dialécticos para distinguir decimos lo que hay que recuperar es la aspirina no la valla lo que hay que recuperar de la defensoría y de las instituciones podridas son los principios que pueden sernos útiles la constitución como marco utilicémosla los derechos humanos usémoslo el derecho penal usémoslo las asambleas departamentales los consejos municipales usémoslo pero poner todas las esperanzas en una institucionalidad es un error porque la persona que hizo la pregunta tiene toda la razón esta es una institucionalidad que no genera confianza lo otro es generar institucionalidad al margen que es las asambleas populares por ejemplo los espacios populares los trabajos académicos serios y ahí hay también un tema muy muy importante creo que vale la pena también traerlo a la discusión y es como como después de todo esto que decimos parece que estos marcos referenciales o estos lugares desde donde las personas empiezan a construir o desde donde se piensan podemos mencionarlos como estos lugares de fanatismo en donde le dan como sentido a su realidad es también una forma de pensar uno entiende también la dificultad de salir de esos lugares precisamente porque como son esos lugares referenciales de construcción de identidad también de las personas uno dice también como que terrorífico para la misma persona salir de ese lugar en donde se ha construido construyendo el mundo desde donde lo viene entendiendo pero además algo peor Nicolás se te desconectó Víctor ya aló me escuchas te escucho te escucho ahora sí vale vale muchas cosas que son absolutamente autorreferenciales es decir yo digo eso porque es que me aceptan y cuando uno tiene vocación de de gregario pues es que hermano Nicolás tú eres el pastor de mi iglesia y ahí cambie pastor de iglesia por comandante guerrillero senador del centro democrático o comandante de la etnia o de la tributal y yo no quiero que tú me rechaces la aceptación social que pesa tanto en los seres humanos yo acepto hay que decapitar tú si decapitamos hay que quemar judíos quemamos judíos hay que perseguir rojiñas los perseguimos mire el comportamiento de iglesia inquisitorial es una constante y claro tengo unas categorías que no quiero revisar porque es que eso duele hermano quedarse solo en la vida duele te voy a dar un ejemplo esto es una discusión en una universidad en Medellín y entonces el debate era me decía profesor es que todo usted habla desde sus privilegios patriarcales le dije un métrico revisemos la palabra privilegio la palabra privilegio es que tener mucho cuidado porque yo no lo voy a decir a los obreros del norte de España que con muchos esfuerzos lograron una pensión o unos reconocimientos decirle que esos son privilegios yo no voy a decirle que unas mujeres que participan en unos procesos electorales en el mundo esos son privilegios ¿por qué? porque es que hay un afán de creer que los derechos conquistados son privilegios entonces solo cuando todo el mundo tenga una dieta adecuada yo puedo comer sin sentirme culpable fíjense lo judeocristiano de esa argumentación claro que hay privilegios yo no los niego pero la libertad de expresión no es un privilegio el derecho a la reunión no es un privilegio entonces la idea de que hasta que todos no gocen de los derechos solo serán privilegios pues me parece que usted lo que está haciendo es negando los derechos que dice defender ¿cierto? entonces eso hay que plantearlo lo primero y entonces en ese debate me decían mire si contratan a un hombre si usted está en una competición profesional lo van a contratar a usted por ser hombre le dije eso no es cierto siempre yo en Suecia me presenté con doctorado a un cargo viviendo en Suecia y se lo dieron a una mujer con maestría ¿por qué? porque ella era sueca usted se cuenta que a veces hay contradicciones patriarcales sí pero a veces hay contradicciones que son xenófobas a veces hay contradicciones de clase a veces hay contradicciones entonces reducir todo a única a una categoría de que esa es la única que hay pues es Alejandra lo recuerdas en clase ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? entonces si yo digo bueno los buenos son los sionistas ya resolví toda la ecuación pero como decía Humberto Eco toda respuesta compleja toda pregunta compleja tiene una respuesta simple y esa respuesta simple siempre está equivocada si yo digo los buenos son los del centro democrático se acabó el debate porque ya no hay posibilidad crítica y ya no hay posibilidad además de individuos y esto sí lo defiendo desde la modernidad y lo defiendo desde mi condición yo respondo como individuo como persona a mí la actitud gregaria colectiva para ser reconocido no me interesa pero además ni lo colectivo no me puede ni condenar ni tampoco salvar ¿cierto? entonces hay un problema que hemos renunciado a eso y en aras del reconocimiento social del aplauso la gente acepta lo que sea y entonces los moderados guardan silencio a las brujas las queman como tienen que quemarlas y los superiores morales se elevan como los superiores morales que son claro y justamente yo creo que ahí surge una pregunta muy interesante y es ¿cómo atraemos a estas personas a que siquiera se atrevan a habitar como esa suerte de incertidumbre a pesar de que ya cuentan con un lugar referencial que les da seguridad que les da cómo entender el mundo pero ¿cómo atraerlos? recordaba también lo que mencionabas hace poco con respecto al diálogo democrático y creo que eso también implica un diálogo entre improbables un diálogo también entre lugares poco comunes para empezar a pensarnos sí el problema es que cuando a alguien le cercenan la libertad de expresión y yo me he visto cercenado a mí hay dos o tres sismos que me han condenado y me han perseguido porque usted no puede usted no puede decir eso bueno ¿y por qué no puedo? o sea cuando hay un afán por negarle al otro una cosa básica la libertad de expresión a mí eso me da risa porque me parece tonto o sea de verdad primero porque no logran el objetivo segundo porque demuestra la inmadurez y el grado de fragilidad en que se encuentran esos sismos y lo tercero porque le dan miedo le tienen miedo al debate al debate frontal al debate de ideas al debate donde donde hablemos como personas sin tener que arruncharnos o atrincherarnos en dogmas y eso asusta mucho ahora ¿cómo se hace eso? yo creo que parte de una cosa que ya sé que tienen muchísimos detractores lo que voy a decir no es precisamente lo más agradable y los detractores implica o sea lo que es criticable es que yo digo somos personas yo no renuncio y además reivindico esta universalidad porque si yo soy persona pero no yo soy persona pero colombiano yo soy persona pero negro yo soy persona pero discapacitado no man usted es persona si no los derechos humanos se van al carajo yo me rehúso a esa tendencia que se viene imponiendo en muchas partes del mundo de que los derechos de las personas los derechos humanos los derechos que lograron un consenso universal ahora son solo derechos de las minorías entonces un heterosexual rubio de ojos verdes estrato 20 noruego sin ninguna discapacidad no tiene derechos humanos ah ya pues entonces estamos traicionando los principios mínimos de los derechos humanos o el concepto de mérito es que usted tiene derecho si no 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 los derechos humanos no implica no estoy hablando de otros derechos yo tengo derecho a vivir una casa si le he pagado vale pero el derecho a no ser torturado hombre a mí no me pueden torturar así yo soy el peor criminal del mundo usted no me puede negar el derecho a libertad de expresión así yo sea un vándalo entonces fíjense que como hablaba de la cárcel una vez yo condeno a alguien le niego el resto de sus derechos eso lo da mucha parte de los sismos por eso creo que la alternativa es reivindicarnos personas punto usted es persona a partir de ahí damos el debate pero cuando seamos capaces de reconocer por ejemplo una cosa una cosa dolorosa los paramilitares tienen libertad de expresión vamos a hablar con ellos y yo lo reconozco como persona mala persona que quiere pero persona delincuente pero persona y a partir de ahí es posible dialogar cuando como sabedores yo trabajé en el Comité Internacional de Electro Roja y fundé y creé todo lo de Misión Médica bueno cuando estábamos ahí en eso me correspondió por delegación del jefe ir a hablar con muchas veces muchas veces no pero algunas veces muy importantes con paramilitares con guerrilleros con militares con policías y el debate es ese el debate es cómo le hablas de derecho internacional humanitario a un tipo que está convencido que hay que usar una motosierra pues es que ese es el diálogo de improbables y en qué radicó parte del éxito de esos encuentros en que el otro es una persona cuando uno va a trabajar a cárceles el otro es una persona y si yo niego eso nos jodimos o sea ya de verdad que no hay nada más que plantear porque el otro me rehúso a esa idea colectiva y de algunos colectivos de ver gregarios y peones del ajedrez ¿por qué? porque un peón del ajedrez se sacrifica para eso es un peón para sacrificarlo porque el que tiene que avanzar es el rey o la reina entonces bajo esa lógica yo la vida no puede verse con ojos de ajedrez claro 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 y creo que eso también es interesante justamente para irlo conectando con con el tema de las reflexiones alrededor de la verdad ¿no? y como estos diálogos improbables nos plantean espacios o caminos y sobre todo tejidos que nos conectan a cómo a cómo acompañamos esas nuevas como nociones de verdad o tal vez esta nueva noción de verdad que sale desde el informe de la comisión de la verdad ¿no? especialmente pensando en cómo nos preparamos también como población como comunidad como grupos para también pensarnos lugares en cómo acompañar estos diálogos improbables o hasta interiorizarlos ¿no? si yo creo que también aquí sería entonces dale la pregunta aquí también sería alrededor de de cómo entonces cómo vamos integrando esos ejercicios que van apareciendo ¿no? o esas experiencias novedosas que aparentemente por incómodas o improbables también plantean un lugar que nos invita sobre todo a evitar una incertidumbre pero que se ve cada vez más necesaria ¿no? precisamente por lo insostenible de la realidad misma que continuamos habitando y habitando y habitando y de cierta forma padeciendo ¿no? alguna vez estaba muy angustiado sobre mi futuro personal y entonces le dije yo a mi profesor de ese entonces a quien tanto respeto que en paz descanse le dije yo que tenía mucha incertidumbre y me dijo dos una frase que vale la pena citarla para este momento él me dijo los únicos que tienen certezas son los fanáticos o los imbéciles y yo creo Víctor que tú no eres ni lo uno ni lo otro a mí me parece una cosa bonita bonita en el sentido de que de que es por ahí el debate que puede hacerse es que la naturaleza humana es de incertidumbre cuando uno quiere certezas pues es muy difícil la gente que dice no es que yo quiero estar seguro no 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 estamos seguros esa es parte de la naturaleza humana de la incertidumbre humana entonces en esa incertidumbre humana es que debemos movernos entonces si alguien en cierta incertidumbre no es más que reivindicar su condición humana y aquí viene otro debate parte del fanático te pide ser puro parte del fanatismo te exige unas cosas que no son parte de la naturaleza humana por ejemplo voy a cazar otra pelea los veganos pues yo aprendí en medicina y en nutrición que hay unos aminoácidos que solo se obtienen solo se obtienen solo esto no es un hecho salvo que demuestren que ahora hay otras versiones alrededor y pues yo cambio de idea no tengo problema pero la evidencia mostraba que solo se obtienen con el consumo de proteína animal así sea en huevos si no uno tendría carencias nutricionales entonces ese tipo de cosas pues negan la naturaleza humana que tenemos dientes que comemos necesitamos proteína animal para desarrollarnos que no se puede reemplazar con proteína vegetal entonces cuando los veganos se portan como unismo entonces si yo me como un pedazo de carne yo soy el culpable total y absoluto del cambio climático a ver los gases de efecto invernadero el 72% lo producen 100 empresas del mundo por tanto el que yo me coma o me deje de comer una hamburguesa la verdad ni quita ni pone uno lo puede hacer como un acto ético vale estamos de acuerdo y hay que disminuirlo en el mundo pero creer que el mundo se acabó porque yo me comía una hamburguesa a ver por favor yo creo que en eso también hay que tener un poquito de proporcionalidad veía un letrero muy bello que decía si usted cierra la llave mientras se cepilla los dientes nos ahorramos 12 litros de agua sí pero si expulsamos a la drumón que se robó las minas del carbocol en Colombia en la región de la Guajira nos ahorramos como 2 millones de agua de litros de agua o sea el problema es la magnitud entonces parte de la discusión del dogmatismo tiene que ver con eso y es hasta qué punto buscamos a alguien por lo pequeño para condenarlo por todo entonces resulta que dentro de esa regla de 3 yo por haber comido una hamburguesa soy tan culpable como la transnacional que está envenenando el mundo completo y esto se repite en otros sismos entonces se le dice al racista como usted no condenó eso usted es tan asesino como un momentico y no tenemos la capacidad de discernir que hay una naturaleza humana esa naturaleza humana es la naturaleza eso de no buscar gente perfecta parte de la discusión mía con el Guevarismo es la idea del hombre nuevo porque la idea de un hombre nuevo la idea de un hombre perfecto de un hombre eso no existe los seres humanos estamos llenos afortunadamente de cosas pulsionales esa realidad nuestra es yo construyo un mundo más bonito yo construyo una lucha contra el fanatismo a partir de seres humanos pero si alguien quiere crear seres ideales pues que se vaya para Camboya en los 70 cuando Pol Pot llegó creó el año 0 estuve hace algún tiempo en Camboya visitando víctimas y haciendo trabajos de campo y entonces es el año 0 y donde prohibido usar radio porque eso es el imperialismo yanqui fusilaban a los que tenían gafas porque presumían que eran intelectuales preguntaban en las reuniones ¿quién tiene biblioteca? y alguien decía yo, yo tengo biblioteca fusilenlos porque pueden leer libros contaminados preguntaban y esto es real ¿quién sabe inglés o francés? levantaban la mano fusilenlos porque tienen ya una mentalidad corrupta y marcaron el año 0 y se fueron al agro y trataron de hacer un experimento que fracasó lo siento fracasó los kibbutz hay muchas experiencias sobre experimentos que montaron los kibbutz en Israel tratando de montar desde el socialismo cosas absolutamente novedosas pero negaban la naturaleza humana y la naturaleza humana perdónenme pero hay cosas de biología que existen y que son reales no son una construcción cultural la vejez no es una construcción cultural entonces me parece que solamente desde el ser humano real ese que existe y ese que yo reivindico casi que desde la anarquía de la anarquía como sin estado no como desorden ni como caos pues es muy difícil sin reconocer al ser humano ideal y real plantear entonces el el hombre nuevo del Che Guevara para imponer una iglesia que cuando entre más pura se le plantea a la persona pues más tiene que mentir para presumir ese aire de santidad con que los sismos quieren atraparlos interesante Víctor y creo que eso también nos lanza a otra a otra pregunta que creo que es muy relevante y es a propósito de la versión de paz y verdad en el contexto nacional posterior al informe de la comisión de la verdad parece que también este lugar va a experimentar una serie o espacios en donde será condenada en donde será condenada y será interpelada por supuesto pero al ser eso entonces ¿qué desafíos tenemos al integrarla? además de verla como la condenan o la interpelan también existirán los procesos o los espacios en donde intentemos integrarla ¿qué desafíos nos esperan sobre todo alrededor de eso? el problema son cuáles son los mecanismos de verificación que aceptamos como válidos entonces hombre si usted me acepta como válida la genética porque es que esa ciencia que consideramos reaccionaria contiene la genética y la genética nos ha ayudado a encontrar y a juntar y a dar respuestas frente a los desaparecidos de Argentina la ciencia perdónen que vuelvo a partir de la ciencia es la que nos ha enseñado el cambio climático la ciencia es la que nos da datos sobre la deforestación la ciencia es que nos da valores para hablar de la desnutrición yo no sé por qué entonces la izquierda le tiene tanta inquina a la ciencia si la ciencia nos ha ayudado a tantas cosas pero bueno ¿cuál es lo que consideramos verificable? pero nos vamos a encontrar sin duda sectores que van a decir no miren mi última experiencia fallida en la escuela superior de guerra me invitaron a dar una conferencia y mencioné falsos positivos estoy hablando hace dos años cuando ya había toda la evidencia de falsos positivos sobre la mesa donde ya coroneles habían dicho sí lo hemos hecho donde ya capitanes y sargentos habían reconocido el modus operandi y un oficial se levantó y dijo yo no puedo aceptar eso como real y se paró y se fue entonces nos vamos a encontrar con eso porque eso lo encontramos en todos los espacios Nicolás y la gente que dice eso no es cierto y no es más que el reflejo de lo que ya dijo uno de los mejores historiadores de Colombia en a mi juicio personal el mejor libro de historia de Colombia Cien años de soledad en Cien años de soledad García Márquez cuando uno de los personajes le dice al teniente que ha sucedido la masacre de las bananeras el teniente contesta en Macondo no está pasando ni no ha pasado ni está pasando ni pasará nunca nada este es un pueblo feliz entonces te vas a encontrar con gente Nicolás que te va a decir aquí no hay paramilitares eso es mentira eso ya se acabó aquí no hay guerrilleros aquí hay terroristas aquí no hay pobreza claro que nos vamos a encontrar con eso ¿cómo lidiamos con eso? mira hace dos meses tuve una discusión en Fran 24 con Eduard Rodríguez senador del del centro democrático y el tipo dice dos cosas que yo quedé asustado porque además los dice un senador de la república y el partido de gobierno y dice uno con el presidente Duque ha disminuido la violencia en Colombia y ha disminuido la pobreza en Colombia y uno dice oiga pero usted tiene la desfachatez de decir eso en un medio de comunicación sí sí sin ningún reparo lo van a decir entonces si las evidencias no muestran otra cosa el problema es ponernos de acuerdo sobre las evidencias pero aceptando Nicolás que va a haber un sector de la extrema derecha que va a decir aquí no un juego guerra porque es parte de los procesos no vamos a convencer a todo el mundo el problema de eso es no es el negacionismo de la derecha o de los amigos de la guerra el problema es el negacionismo de los amigos de la paz eso sí es terrible y eso lo vemos lo vemos a toda hora el negacionismo de los amigos de la paz que están diciendo que en este momento los crímenes del ESMAD no son tan graves eso es es doloroso eso es el problema si yo elijo a uno de los mismos en el 2022 la posibilidad de que se repita la misma negación del conflicto social y armado del país pues va a ocurrir ¿por qué digo social y armado? porque el derecho humanitario habla del conflicto armado pero perdónenme el derecho humanitario es solamente un fragmento de la realidad colombiana el conflicto colombiano es social y armado esto no es solamente un conflicto armado esto no es solamente una guerra una guerra con otras complejidades muy grandes entonces cuando nosotros decimos conflicto armado ya perdimos la mitad de la foto ese conflicto social y armado pues tiene muchas versiones si seguimos votando por los que alimentan la guerra los que alimentan el neoliberalismo del que se nutre la guerra pues pasará lo mismo yo no puedo elegir al que diga Uribe en el 2022 y esperar que haga las cosas diferentes pero tampoco puedo elegir a aquellos tibios que se colocan del lado de la guerra o que guardan respetuoso silencio ahora en el paro desnudados en su apoyo a la masacre y a la violación de derechos humanos y esperar que el presidente se porten como un alma de Dios Víctor que conversación tan estimulante y tan interesante la que hemos tenido hasta el momento y entiendo que ahorita podemos llegar a tener un poquito de límites de tiempo sin embargo quisiera resaltar algunos de los elementos que se han mencionado en esta última sección del espacio y es como estrategia frente al fanatismo reconocer al ser humano y reconocer al ser humano como un ejercicio que combate esos aires de pureza y de perfección y de absolutismo que plantean los sismos y también está puesta por un diálogo democrático y algo acá citando un poco a Rodrigo Primi la paz es entonces ese esfuerzo democrático difícil y permanente por construir un espacio social y legal en el cual los conflictos pueden manifestarse y desarrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la supresión de ese otro que piensa diferente y tomando en cuenta varios de los comentarios ha estado bastante activo el chat en la transmisión entonces quisiera concluir con algunas preguntas y algunos comentarios que han hecho el público la primera que nos hace Alejandra Rojas y es bueno y cómo construimos un camino a la no repetición en este contexto actual ante fanatismo si se quiere están arraigados y en lo que se llama o se conoce como la polarización otra inquietud que nos plantea Nicolás Ortiz y es claro reconocemos estas discrepancias estos sismos pero cuál sería la apuesta desde la educación y desde la educación de la discrepancia para aprender a manejar estos desacuerdos y cómo construir a partir de ellos y otra pregunta que nos hacen es pues cómo cómo involucrar en estos desacuerdos también a disidencias frente al proceso actual bueno voy a tratar en los minutos que me quedan de ir diciendo estas cosas y me extenderé hasta que venga el taxi a recogerme ojalá se demore mucho el taxi ojalá el avión lo pospongan bueno lo primero la no repetición no van a ser fundamentalmente de la verdad la no repetición nace de atender las causas del conflicto aquí podemos saber toda la verdad pero si no tocan las causas no hay nada que hacer ya sé que esto que estoy diciendo es una frase que va en contra de lo que dicen los manuales de lo que promete el sistema de justicia de reparación de lo que se pensó cuando se escribió los acuerdos de la Habana pero como me invitaron a mí pues yo digo lo que honestamente yo pienso y pienso que el problema no es la verdad porque también nos hemos vuelto el mito hay un libro sobre el derecho al olvido creo que es de el hijo de Susan Sontag ¿cómo se llama? David Riff el derecho al olvido claro la gente también tiene derecho a olvidar y superar y pasar páginas pero creo que el problema de la no repetición no se garantiza porque sepamos la verdad aquí en Colombia hemos sabido de las masacres por años ¿eso ha resuelto alguna cosa? no aquí hemos sabido el paramilitarismo por décadas y eso ha resuelto la cosa? no yo creo que lo fundamental para acabar para garantizar la no repetición es que se atiendan las causas no que se sepan aquí ya sabemos la pobreza la exclusión el frente nacional la unión patriótica el asesinato de líderes toda esa exclusión política no es que la sepamos es que la abordemos y eso implica tocar las causas ninguna herida fractura si no cicatriza bien si cicatriza en falso pues no hay poder humano a resolverla la segunda pues yo creo que hay que polarizarse ¿sí? ¿sí? yo ya estoy muy molesto no polaricemos bueno ¿y por qué no? entre la víctima y el victimario estamos con la víctima ¿sí? pero tampoco presumo con que alguien me diga soy víctima ya no por eso soy víctima ojo ese víctima antes de víctima es persona pero en frente a una víctima evidente estoy con la víctima no estoy con el victimario y polarizo pues sí creo que el problema de la educación como mito es que hay un problema grave y es yo entiendo la pregunta y espero no ser irrespetuoso o no ser percibido de manera respetuosa claro la educación fue un papel fundamental pero creo que está sobrevalorada la primera guerra mundial se la debemos a una Alemania la Alemania de Beethoven la Alemania de Kant y la guerra de Yugoslavia uno de los países más cultos del mundo terminó en un genocidio como el de musulmanes en Bosnia entonces vuelvo al problema de que no necesariamente la educación claro no le dicen no 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 es que es otra educación pues yo ahí no logro entender cuál es esa educación ideal de la que se habla y por último las disidencias tienen que ver con todo proceso de paz tiene disidencias todo proceso de paz por lo menos lo que yo he estudiado habrá alguno que no entonces para no caer en absolutos casi todos los procesos de paz tienen disidencias ahora tenemos otra cosa a la que nos enfrentamos y es que como toda tregua también toda tregua tiene incidentes el que me diga queremos una tregua sin incidentes usted está pidiendo algo que no es humano queremos alguien sin sin ilusiones porque se está pidiendo un ser extraterrestre entonces las disidencias ocurren pero su tamaño su duración y su beligerancia depende de que tanto se ha cumplido con la paz en Colombia sabíamos que iba a haber disidencias de las FARC como les va a haber del ELN es que eso yo lo doy por descontado el problema es que las disidencias son tan grandes organizan tan rápido en cuanto al proceso de paz falle y el proceso de paz de Colombia es un gran fracaso claro lo que pasa es que si uno quiere verlo solo desde el DDR desarme desmovilización y reinserción ah no ahí sí se ha avanzado sí pero perdónenme el proceso de paz de Colombia tiene varios capítulos creo que son cinco bueno la desmovilización es uno y dentro de eso se ha cumplido un pedacito pero la reforma rural integral ahí no se ha hecho nada perdónenme la 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 red nacional de productos comunitarios la red nacional de electrificación rural eso no existe la participación de las comunidades del punto no existe la la sustitución voluntaria de cultivo no existe no echemos carreta con que el proceso de paz el proceso de paz no es la desmovilización yo he leído los acuerdos de La Habana los invito a que los lean y se van a dar cuenta que lo que se ha cumplido es muy muy poquito yo creo porque tengo que retirarme ya el taxi llegó por mí me queda un minuto entonces Alejandra si me permites uso este minuto para despedirme ¿te parece? perfecto listo a ver yo creo que que el que hay que mirar todos los sismos con estos elementos y analizarlos yo les invito alguna vez alguien me enseñó una frase hace muchos años que decía y si por un momento pensamos que el equivocado soy yo eso hay que pensárselo ¿será que el equivocado soy yo? pero si uno ya tiene claro quién es el duro pues no hay nada que discutir pero si uno se lo plantea de otra manera pues es posible que la cosa funcione de otra manera yo les pido a todos los sismos que se pregunten eso si ya de antemano se van a autojustificar si ya de antemano saben cuál es el bueno y cuál es el malo si ya de antemano saben cuál es la cita del Corán o su libro equivalente que van a mencionar si ya de antemano tienen la hoguera para quemar la bruja y tienen a la bruja identificada pues no echen carreta no jueguen el paripé de la democracia de la tolerancia y de la otredad sino no creen entonces yo creo que el problema del dogmatismo es que hace parte de la naturaleza humana ¿sí? el problema es como entendemos que existe y convivimos con él pero no intentemos aparecer de puros y sobre todo de superiores morales a la hora de evaluar a las otras personas gracias